Al regresar de tu bacana Dios es sano, ya lo sé, imperfecto, te puedo mandar Dentro de tu corazón, otra vez me atrapó No existe sitio en el mundo, más lindo que tu cablados Dentro de mi corazón, siempre la tiramurgueros A la barriada, salud Bueno, estamos recibiendo a Fernando Serra en la previa de lo que es la actuación de Patos Cabreros El retorno de Serra, de Tololo, el popular Tololo al carnaval ¿Cómo andás, Fernando? Bien, bárbaro, bárbaro Bueno, segunda rueda, a ver qué pasa, ajustamos algunas cositas Y bueno, a esto que se llama el concurso, que da mucho estrés, ¿no? Quiero hablar de la remera Gavis, J.I.M.L.A. y de la época Yo me acuerdo que estaba J.I.M. y Casino Los clápeas estaban con Casino ¿De qué años esta remera y cómo la conservas durante el año? No, esta es del año 88, 30 años Este, y nada, sale de acá, se lava Este, herméticamente Un cofre Tengo dos de estas, este, este, que originales obviamente Digo, bueno, se guarda y el año que viene saldrá de nuevo Y ahora esa tía mía cambió también Ahora se zumba Y anda con una botella de agua Porque dice que con gas no se puede tomar Y se mete una calza Color Fluo Que le queda como encastrada Que yo calculo que para sacársela se tiene que operar Y mi tía le recomiendo a mi mujer que tiene que comer sano Y mi señora como yo no quiero discutir me dice que tengo que comer sano ¿Entendés? Entonces me manda a comprar semillas de chía Quinoa, que no sé qué carajo es Me manda a comprar semillas de girasol Y ya me siento un pájaro y me están saliendo plumas Y para colmo de mañana me está haciendo unos batidos que dice que son muy nutritivos Que le mete, escuchá bien, rebolacha Le mete zanahoria Le mete apio Me le mete un medio huevo Me lo bate y me lo da Dice, tomalo, ¿cómo está? Y ahí me di cuenta que el batido se llama sonrisa de tigre Porque vos lo tomás y haces Y el enano que tengo en la cabeza por dentro dice ¡Decirle que es una mierda! ¡Decirle que es una mierda! Pero como yo no quiero lío Me he dado cuenta Que hoy en día Es más importante Mostrarse como estamos Pero no como somos Por eso Ni todo es tan natural Todo es mucho más Artificial Fernando, y bueno En particular estás en la Murga Con más primeros premios La más antigua también Y bueno Defendieron un estilo también De hacer Murga Clásico por ahí Sí, sí, sí Está buenísimo Más o menos lo que a mí me gusta Y eso Bueno, yo llegué a lo último ya Porque se había ido Mauro Y bueno Todavía estoy intentando adaptarme Porque esa es la realidad Los tiempos han cambiado De cuando yo dejé salir Y bueno Y estoy tratando de eso Yo laburo muy bien Todo el año Haciendo lo que vos decís El licenciado Tololo Todo el año trabajo En fiesta, en cumpleaños En eventos De todos lados Pero estoy intentando adaptarme nuevamente A lo que es el carnaval No es fácil Porque han cambiado Menos escenarios Yo te iba a preguntar, ¿no? Estamos hablando de los Gabi De aquella época Que capaz que salían con 20 O en un día En un día hice 17 yo Con los Gabis Pero capaz que a ser 17 A esta altura del carnaval Con muchos conjuntos Tenemos un poco más Sí, pero digo Es bastante complicado ¿Viste? Hay menos escenarios No sé que lo que sucede Digo Obviamente los tiempos han cambiado Porque es así Es verdad que vos diste a tu casa Para un escenario Cuando venís no hay más nada Ha cambiado una pila Pero sí, este estilo es hermoso Hay que cantar No hay otra Hay que cantar acá Porque es una hamburguesa Bastante agarrida Y bueno, tiene un estilo Muy particular Que bueno, pegamos ¿Qué pasa hoy? Bueno, disfrutar mucho Esta segunda rueda, Fernando Sí, lo voy a hacer Lo voy a hacer El saludo grande Bueno, a todos Obviamente A mi familia Y bueno Y el año que viene Ya, bueno Andaremos por otros lugares Porque carnaval es así Termina Y uno abre la cabeza Ya tenemos más o menos Un caminado que va a pasar ¿Esa es propuesta? Sí, sí, sí Ahí sí No digo más nada Ahí sí Lo contamos después Aquí en Todo Carnaval A ritmo de bomba y plena Los patos van criticando Sacudí el aceite Las papas se están quemando Lo malo esconde una risa Que sufre feliz Pica longaniza Porque sigue el popurrí Europa ya no es la misma Con los pobres inmigrantes Se despertó el neofascismo Volviéndose intolerante La Francia campeón del mundo También cambió un disparate Eran todos africanos Y un uruguayo Que toma mate Las derechas Incipientes Van creciendo Por el continente América no es la misma La corrupción No sabrá Los migrantes infelices Se van de sus casas Venezuela y Nicaragua Soportan grandes temblores Y Argentina con Brasil Y Argentina con Brasil Van sus errores A ritmo de bomba y plena Los patos van criticando Sacudí el aceite Las papas se están quemando La Francia La Francia No sabrá La Francia